Ya falta muy poquito, prácticamente un mes. Es el 27 de abril, a las 10 horas, en el Salón de Eventos El Acto. El 29 de abril es la gran fiesta para reunir a todas las promociones, pero no queremos concentrarnos únicamente en abril, sino que a lo largo de todo el año haya eventos conmemorativos todos los meses, como para seguir festejando a lo largo del año. ¿Cuántos alumnos pasaron por el colegio y a los que va dirigida esta convocatoria? Está dirigida a todos los que hayamos tenido o tengan un trocito de nuestra historia en la escuela, o sea, todas las promociones, ex directivos, ex docentes, planta funcional de la actualidad. No te podría precisar en números, realmente no me he puesto a trabajar en eso, pero es numeroso porque las promociones últimamente son muy numerosas en los últimos años y bueno, son 50 años, por lo tanto hay una suma importante de gente que ha pasado por la institución. Y bueno, pretende ser un motivo de reencuentro, un motivo agradable en donde queremos homenajear a la escuela, honrarla con un lindo acto y con una linda fiesta. ¿Cuánto se va a realizar aquí? No, en el salón de eventos por una cuestión de capacidad. Ya la escuela ha quedado muy chica. Bueno, vamos a invitar a todas las escuelas vecinas, a sus abanderados, autoridades provinciales. Y la fiesta también va a ser en el salón de eventos. Después, a lo largo del año, como te decía, va a haber una cantidad de eventos conmemorativos a la fecha. Por ejemplo, el sábado 7 de abril, la Maratón del Reloj, que organiza todos los años la Red Solidaria, va a ser en esta oportunidad a beneficio de la institución. Después, si vamos a mayo, el viernes 18 de mayo, hemos contratado a la señora Liliana González, que es toda una referente en cuanto a sus conceptos de educación, tanto para la familia como para la escuela. Allí también esperamos tener mucha convocatoria. Si nos vamos a junio, tenemos todo lo que es medio ambiente. Julio, todo lo que tiene que ver con cooperativismo. Me estoy refiriendo a charlas, a talleres. En agosto tenemos organizado un bingo. En septiembre los alumnos van a tener a cargo el mes del estudiante. En octubre, todo lo que tenga que ver con diversidad, con charlas respecto a esto, trabajos respecto a esto. Y noviembre vamos a cerrar con la expo carreras, que ya organizamos el año pasado. Y una ronda de profesionales, sobre todo para los cursos más altos, que ya les toca decidir que van a continuar estudiando una vez que egresan de la escuela. O sea que no solo es la celebración de ese día, sino una agenda muy variada y completa. Muy variada y que tenga llegada a todo tipo de público. Y abierta a toda la población. Abierta a la comunidad, no solamente a la comunidad educativa, sino a la comunidad de Villa General Belgrano, sumando a las escuelas también, que es lo que nos interesa. Y bueno, esa es la idea, ¿no es cierto? Todo el año recordar esta fecha y que sea momento de reencuentro a estos 50 años. Seguramente habrá alumnos o personas vinculadas, distribuidas en distintos lugares del país y también del mundo. Sí, sí, sí. Lo he notado a través de las redes sociales, porque, bueno, me estaba olvidando de algo muy importante que después podemos ilustrar, que es la agenda. Se elaboró en el verano una agenda muy bonita que tiene fotos de todas las promociones y a su vez tiene un soporte histórico. Y bueno, eso ha llegado a oído de todos los exalumnos, incluyendo a los que están en el exterior y quieren adquirirla, igual que la tarjeta de la cena. Entonces, bueno, hay promociones que nos han comentado que van a estar completas, que van a hacer lo imposible para poder juntarse. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Conmemorar y que sea un motivo de reencuentro, de anécdotas, de recordar quién lo va a negar a una de las etapas más lindas de nuestra vida, que es la etapa secundaria. ¿En estimación de aproximada de asistentes? Nosotros estimamos por cuestiones de espacios físicos y su capacidad entre 500 y 600 personas. Si ya superamos eso, vamos a tener que ver otro tipo de espacios. El tema es que en Calamuchita no hay muchos lugares con esa capacidad física. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!